Y miren aquello, ya traen el andamio ese donde van a poner caldero arriba, porque van a hacer el chivo con leña. Si, porque ustedes son los cocineros. Ya, porque mamá la cocina a mí. No, porque yo no sé hacer chivo, jamás. Ya te embullado. Eso no tiene técnica, eso cuando se hierve. Nos amo todos. Cuídense por ahí, cualquier cosa. Mi número es 52, 48, 37, 42. Escucha, Dayo. Escucha, Dayo. El hombre anda en número de teléfono y todo. Mi número es 52, 48, 37, 42. Una llamada a la hora que sea. Es fácil. Cualquier cosa, si tú ves que no contesto, que está la policía al lado. Si tú ves que no contesto, bueno. La policía, trata que la policía no te acoja. Mira, 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 mira. Dayo, aclara ahí. Bueno, dile que la policía soy yo. Que no pinte gracia. Así es mi tico. Está haciendo ser loco. ¿Qué le piensa él? Y tú estrellita. Tú también eres así como Dayo, que no puede haber relajo. Ya, tranquila. Tú sí, tú tranquila. A mí esa parte que me vuelve a hacer para el culo o el que sea para el chivo, ahí me va a comer también. O que se vaya adelante y después me llama a mí. Escucha. No, ese es el hijo de mi hermano. Venga acá, mi amor. Ah, porque se parece a Camilo. Nada. Escucha, papi. ¿Tú no serás el hijo de aquel cortito que hay allí? Venga, Camilo, ven acá. No, ahí se la lleva el pato. ¿Qué es eso? Y así. ¿Qué es eso? El pato te jode mucho. ¿Y tú, mamá? No. ¿Eh? Los tuyes comen. Ah, los tuyes comen. ¿Serán instalados? Y Camilo, ¿cómo se dice? No. Se me está poniendo el cerebro malo. ¿Cómo se dice? La cosa es a la leña. No. ¿Cómo leña? La leña. Picando. Picando la madera. Miren, el bailarín de la familia. No. ¿Y dónde refresco el kiosco? Yo voy y te lo busco. Mira, tú eres el amor de empato. ¿Qué estás hablando? Sí, sí. ¿Qué tú crees, Camilo? Venga, cuidado. ¿Con qué? ¿Con los clavos? Con los clavos. Cuando Dios creó a Day y a Eva. Fue pensando que se me ven. La se me ven. La se me ven. La se me ven. Porque estoy grabando, cariño. Y para grabarle a mi madre, a sus suscriptores, no puede estar la música. Porque le cierran el canal. Pues, tú sabes, promiguitas. Ay, ¿ya armaron el caldero ahí? No. Voy ahí a grabar. A ver. No, no estoy mandando que lo vas a hacer tú. Miren. Ahí se va a hacer. Ay, Dios mío, me voy a meter yo. Era, payaso. ¿Humero de nuevo? ¿Qué vas a decir? ¿Las amo de nuevo? No, fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego. Soy una persona seria. Lo que yo cuando tomo un trajito me pongo contentigo. Y siempre lo demás. ¡Papi! Escucha a tu coñado cómo está, coche. Si alguna muchacha le falta una relación estable. Porque me gusta hacer relación estable. Sin reguero. Yo voy a ser fiel a él. Y a ti decime fiel a mí. No va a ser que usted sea fiel a ti. Y tú va a estar traccionando a mí. Si le falta una relación estable, búscame 52, 48, 27, 42. ¡Las amo! No, cuídese en... Hasta mañana. Diz lo que estaba diciendo. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué puede ser loco, mi tacha? No, no. Mira, muchacha. ¿Puedo ponerle mucho otra vez? Mi mujer es un secreto que para adivinar ese secreto tiene que llegar a una cláusula íntima conmigo. Dice mi hermano. No, Dani. ¿Pero te...? ¡Oh, eso lo dijo Camilo! Yo, yo no hablaba. Camilo, fuiste tú. No, yo no hablaba. Estrellita, ¿qué tú crees? Yo no he hablado. De esa teoría. Esto me lo dio fuerte. Eso es solo teoría. Esto me lo dio fuerte que está aquí atrás. Este que está aquí atrás con Camilo. Estrellita, ¿tú crees en esa teoría? Eso es mentira, de que mientras más viejas, ya se está igual. Escucha. Escucha para estrellita, está enamoradita. Escucha, Camilo. Camilo, lo único que se reíste. Si usted haya hecho un viejo de 50 años, 15 años, hasta los 30 todavía. Estrellita, felicidades para tu novio. Felicidades para él. El tipo está nuevo todavía. El tipo está nuevo. Mira, son 45 años. Ahí tú lo dejas ahí, pero son 45 años que tiene. Es un niño todavía. Escucha, 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 ¿cómo está? Ay, mi madre. Luna de miel. Espérate. Escuchen lo que dice Camilo. Dice Camilo que ahora esconder rinde, caballero. Estamos juntos. ¿Escuchen? ¿Escuchen? Dos años. ¿Linterna? Una linterna ahí para alumbrar. La de celular. Ah, para alumbrar. Le digo un tico ahí. Voy. El niño está en el... Mira, tu mamá, que eso no... Miren lo que compraron. Roncito Habana Club. Aquí el único que no toma es Camilo. A Camilo no le gusta. No, a Camilo no le gusta. Camilo, yo hasta aquí. Ya, compré a tu tira. ¿Cómo te hago? Hasta que se seque en Malecón. ¿Se te ve que iba a mi Camilo? Habana, Cuba. Habana Club. Hasta en Alemania había Habana Club. Lo venden en todos lados. Ah, es que di largo, abuelita. Tíralo un beso. No importa que esté jugando. Tíralo un beso, abuelita. Tíralo un beso. Vamos a apagar los cables, ya. Mira, a Mauri le tira un beso. Y ahí mi hermano... Mi hermano y mi cuñado iba a decir. Mi hermano y mi cuñada que estamos haciendo una comelata. Se mató un chivo. Con grisito, calabaza, ensaladita. Chiquito de chivo. A lovio. ¿A quién te le hice a lovio? A quién te le hice a lovio. Voy a ver. A su mamá. A mi mamá. ¿No le he quitado la toalla? ¿He comido todo también? Sí. Esto es para guardarlo. Esto es las postillas. ¿Tú vas a guardar las postillas? No, no dijo nada. No, para qué. Vamos a guardarlo por la cantera todo. Lo vamos a hacer todavía. Por aquí estrellita, la mujer de Camilo. Ya Camilo lo conoce, porque a Camilo yo lo grabé. Yasmin, que acaba de ir a la secundaria. Dice que un niño de Camilo se perdió en el baño. Sí. Y se viste a la mamá. Es menos, yo creo. Aquí está la tropa. Ya la recogí en la escuela. Ustedes. Muchachos. Miren, ahí tienen a don Camilo. Como sin archivo ahora. Miren qué overall. Se parecen de la moto marina. Lo que tú no eres tan más tranquiloso. No, ese sí, se acabó el mundo. Ahora tengo que ir para grabar como van a traer la cartera para acá atrás. Para grabar todo eso ahí. Chivo a la charrera. Hay que buscar el pino seco. Y el puré. Un sofrido. Ah, por manteca nada más. Y ahí está la cantera. Lo jodió, es que la carne está perdida. ¿Dónde está la carne, Camilo? Yo no sé por qué. Yo veo oscuro. Y la carne, mi hermano, se perdió. La carne, es que cuidado con el cora, es que va a ser un loco. Pues dice que fue a echarle agua. 42, 42, 37. ¡Qué pesado! A ya ni te voy. Los amo a todos. Mira como vino para allá.